pero antes antes que de todo quisiera darte una gracias grande porque tú sabes mi adoración por estos tabacos dominicanos y arturo fuente que eso a mí y tony me recibió dándome uno de mis tabacos favoritos oye que qué es esto tan bonito gracias yo sabía que te va a gustar no ya eso ya te abrió las puertas ahora dime lo que tú quieras que todo me va a caer bien donde la película que narra la historia de su vida no for love or country de arturo sandoval historia la historia le he visto y es impresionante tu historia tú dijiste que la historia de mi vida ahí yo no estoy muy de acuerdo porque la película se termina el día que llegamos a los eeuu y yo te diría que la historia de mi vida prácticamente empezó ese día hace 31 años eso hace 30 va a ser 33 yo salió salí en el 89 y llegamos a 32 años yo llegué aquí al principio del 90 pero salí de cuba gira a europa en el 89 ya no regresé más nunca cuántas canciones cuántos temas tiene esta película porque ahí yo vi esta joya del cine y tiene fragmentos cortos no tiene música afro hay de todo hay de todo hay de todo también está la etapa de cuando yo prácticamente empecé en cubano yo empecé en mi pueblo en artemisa y empecé a tocar con grupos de son de la música tradicional cubana fue lo primero primero que hice después fui a la escuela nacional de arte a estudiar música clásica después en el año 67 se formó en cuba una orquesta grande de 25 músicos que la llamaron o que esta cubana de música moderna fue mi primera si trabajo grande luego viene era que está después en el 74 salimos un grupo de músicos de ese de esa orquesta y formamos ir a querer estaba paquito de ribera y todos esos grandes músicos carlos emilio morales carlos del puerto músicos extraordinarios y yo estuve ahí hasta diciembre del 80 en el 81 el enero del 81 formé mi propio grupo con este estuve hasta hasta que llegué aquí a eeuu en el 90 un grupo que irónicamente solamente pudo grabar una sola producción en cuba y así mismo en eeuu ya te lleva más de 40 producciones musicales he hecho cuáles más de 17 ambos grammy's emis todos esos premios se agradecen y uno se siente estimular por supuesto es un estímulo es un reconocimiento que uno lo aprecia mucho pero yo creo que lo más lindo es ese contacto directo que ocurre a cada noche con el público yo creo que ese es el regalo más lindo cuando tú ves la gente disfrutando y la gente que admira y respeta lo que uno hace en el escenario ese premio diario es el que te alimenta y realmente es que más uno aprecia esta película la protagonista andy garcía andy hace de ti se presentó en el 2000 en el año 2006 y verla es un mensaje inspiracional si increíblemente no si desde el momento de conocer a tu esposa en una parada de autobús cuando conoces a dice guillespie sí señor dice guillespie venía de un crucero y tú te hiciste pasar por su chofer por el chofer no para darle un tour por la habana esa historia muy muy linda yo siempre he considerado y he mencionado son muchísimas veces no me voy a cansar de repetirlo yo creo que ese hecho de conocer a mi ídolo el hombre que yo tan espiritual exacta exactamente un hombre que yo admiré tanto desde el primer día que escuché la primera grabación de él y tener la oportunidad de no solamente de conocerlo de convertirnos en muy buenos amigos y después empezar al año siguiente empecé a tocar con él hasta el 6 de enero que él muere en el año 93 eso para mí fue yo lo considero como un regalo de dios no es que tú puedas considerarte un amigo íntimo como familia no como tú dijiste bien mi padre espiritual de la persona que tanto tú admiras eso no se da todos los días yo le doy gracias a dios 27 veces al día por todas las cosas que me han pasado un papel muy fundamental en todo el desarrollo todo lo que pasó con nosotros después de la visita de la cuba en mayo del 77 y te voy a contar esto porque esta historia es muy linda él regresa de ese viaje que estuvo 48 horas en la habana en ese crucero de jazz cuando regresa a eeuu a nueva york sobre todo él empieza a hablar a todo el mundo de ese grupo de músicos que lo vio en cuba era su primera visita a cuba en su vida nunca había estado antes él empieza a hablar a todos porque se impresionó mucho y te digo porque el concepto que mucha gente sobre todo en esos años tenía de los músicos cubanos era la gente que tocaban los tambores y el otro con la maraca y la rumba y esto y lo otro pero no tenía mucho conocimiento de alguien que tocara ese sofón como paquito el piano mucho de la trompeta varona el otro que tocaba con nosotros que era buenísimo y él se impresionó con eso y así se lo dejó se lo dejó saber a todo el mundo un buen día pocos meses después en un ensayo nosotros en la habana de iraquere se presentó un señor señor alto rubio dos ojos azules nos dimos cuenta enseguida que era un extranjero el hombre se sentó presenció todo el ensayo pero veía esta historia que esta historia es preciosa el hombre presenció todo el ensayo cuando terminamos llegó y se presentó tenía un intérprete con él nos dijo mi nombre es bruce lungo yo soy el presidente de cbs record y estoy aquí porque dice y les pi me ha estado hablando muchísimo y yo vine a corroborar esto que él me decía y les confieso que dice tenía razón ya el hombre tenía pautado una entrevista un mítico con el ministro de cultura de cuba y ahí salió a esa reunión ahí nos firmó nosotros por tres años con civiles al mes siguiente nos montaron un avión escucha esto porque esto parece un cuento de hadas es un cuento increíble nos montaron un avión aterrizamos en la guardia en el aeropuerto de nueva york nos montaron un pequeño ómnibus y nos llevaron a media tarde directamente a una prueba de sonido al carne y hall y tocamos esa primera noche el primer día que vivimos eeuu nos tocamos en el carne y hall la segunda parte de un programa que estaba dentro de un festival de jazz en nueva york y la primera parte fueron dos tríos de piano marilu williams y bill evans trío dos de los pianistas más grandes de jazz de la historia nosotros tocamos la segunda parte era la primera vez que visitaba eeuu todo el grupo primera vez que veníamos todo el primer día tocamos en el carne y hall que es el lugar más prestigioso para un músico no solamente en los eeuu posiblemente uno de los más prestigiosos a nivel mundial pero ahí no para todo si vies grabó ese disco el disco salió y fue nuestro primer grammy o sea que primer día en eeuu tocamos en el carne y hall en la última ocasión están guets y men and ferguson se subieron al escenario y tocaron con nosotros sacaron ese disco y fue nuestro primer grano y todo eso sucedió el primer día y luego regresaron a cuba y luego no después al día siguiente fui al village vanga y toqué toda la noche con mi big band favorito que era tallon y mel lewis y dos días después lo montaron en otro avión y nos llevaron a suiza a montreal festival que efectiva de jazz más importante de europa todo eso sucedió en menos de una semana todo a causa de de dice y les pique fue que nos puso en el mapa prácticamente él te regala una navaja sí y me regaló su trompeta la trompeta te voy a contar qué fue lo que pasó él la tenía encima de una mesa en una pequeña fiesta que había un cumpleaños de su esposa alguien tropieza con la trompeta y se dobló la tumba se cae y la campana esto se dobla completo para arriba era una casa pequeña y el techo era bajo él probó a ver si podía si los cristones funcionaban que son lo más delicado del instrumento si esto funciona no importa los apoyados se pueden arreglar y probó y funcionó pero él como la campana apuntaba el techo se escuchaba mejor porque esto el sonido retornaba y les envía como una especie de monitor que usamos nosotros en el escenario monitores para oírnos mejor pero el techo mismo rebotaba el sonido y le encantó y ellos a poder de aquí adelante las trompetas todas las van a fabricar así así se quedó así se quedó en tu trompeta llevas la imagen de la bandera de eeuu sí y esto es un buen amigo muchacho esto es por bien la vida yo sé que eeuu ha sido una gran oportunidad para muchos nosotros pero siempre llevamos la patria en el corazón y muy presente por supuesto yo sé que tú no eres la excepción que también la llevas en tu corazón cuba a nosotros nos duele mucho toda la situación de cuba por supuesto nos duele pero intensamente y ahora hace dos días encima de todos los problemas pasó el ciclón ese también y llevan creo que ya llevan como tres días sin electricidad y la situación del país por supuesto que nos duele muchísimo muchísimo pero es justo ser y yo creo que es una de las condiciones más bonitas que pudiese tener un ser humano ser agradecido este país ha sido muy bueno con nosotros muy bueno desde que yo llegué el día uno las oportunidades han sido increíbles han sido incalculables yo nunca no pude ni soñar con las cosas que me han pasado una cosa solamente que me pase por la cabeza que yo toque en el último disco de francis natra yo no 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 pero yo soñé eso eso es verdad cosas así o que escribir los últimos dos escores de las últimas dos películas de clínica como ese hombre que venía a mí tuvo en mi casa por dos semanas venía todos los días mi esposo le hacía almuerzo llegaste con la intención de un solo tema y te quedaste haciendo toda la banda sonora de la película oye pero tú oye 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 si te tu tarea bien arturo con tantos años de esperanza no de que hay un cambio en cuba y no ha pasado se pierde la fe de algún momento regresar una cuba libre es muy difícil porque ya en pocos meses va a ser 64 años imagínate tú yo tenía nueve años cuando aquello sucedió es toda una vida yo tenía yo era un niño de nueve años y ahora soy un viejo de antes de 73 73 años es difícil mantener esa esperanza es muy difícil porque te confieso también hay un problema también que hay que ser objetivo en cuba es absolutamente prohibido por ningún civil tener ningún tipo de arma ni siquiera yo creo que ningún cuchillo pueden tener entonces la gente no tiene absolutamente nada para para defenderse me es con una piedra y un pedazo de palo y entonces la lucha es muy desigual y la represión es férrea ellos y algo organizan bien en los cuerpos represivos eso sí lo organizan bien y cuando la gente hace hace un año cuando hubo esas manifestaciones pusieron preso a muchísima gente dieron mucho golpe aplastaron ese movimiento que fue una fue un respiro fuera eso fue una gota de esperanza en todo el proceso lo que sucedió en julio del 21 que te pareció patria de vida la canción preciosa preciosa el mensaje lindísimo porque eso de patria o muerte eso es terrible terrible y la patria significa vida y entonces el hecho de que un grupo de artistas se se uniera y mandar a ese mensaje yo creo que fue muy positivo y fue muy bien recibido por todo el mundo alturo tú fuiste maestro de música por 19 años en la universidad internacional de la florida sí y ahora te acompañan estudiantes de música en este en esta presentación de la película que será mañana que se siente no bueno tú eres su ídolo bueno hablando de eso yo me gradué de esa escuela en la habana hace muchos años y después de haber salido de la escuela que ya tocaba en esta orquesta que te dije un profesor de trompeta de la escuela que había sido mi alumno no en la escuela pero en otro lugar fue mi alumno me invita a presenciar y hacer como un jurado de una competencia que iban a participar en europa de trompetistas yo fui y antes de que empezara el evento la cosa llegaron dos dirigentes de la escuela y me expulsaron de allí ok aquello pasó llegué aquí el primer día que llegamos a miami las tres universidades yo diría las principales del sur de la florida me ofrecieron trabajo inmediatamente y una de ellas fue este lugar donde estamos hoy y te confieso una cosa estoy nunca lo he dicho en público pero te lo voy a decir nosotros habíamos llegado de cuba no teníamos un centavo no teníamos donde vivir y ya yo estaba casi al fin a firmar el contrato con yo en la gente de fallo me llamaron que querían reunirse conmigo vinieron a mi casa y me dijeron hemos escuchado que va a firmar con yo en nosotros tenemos una mejor propuesta para ti en todo sentido te vamos a ofrecer el tenio te vamos a ofrecer full profesor sí que es la categoría una serie de cosas que no pude decir que no y entonces allí estuve 19 años enseñando en el fallo y por el entenaje de estar con estudiantes de música no pero yo he tocado aquí varias veces con ellos con varias debió porque aquí muchas veces con las orquestas de fallo de de la universidad de miami es una de las escuelas de música más prestigiosas del país una de las principales y siempre han tenido unos programas buenísimos de música unos profesores excelentes que varios de ellos han tocado conmigo uno de ellos de calle por ejemplo tremendo músico y tocó conmigo muchísimos años fue uno de los primeros músicos que conocí cuando llegué a miami y sigo siendo un fanático de él somos muy amigos y pero yo siempre ha tenido un prestigio extraordinario y yo sé que estos estudiantes de alto nivel va a ser tremendo tremendo trabajo el sábado o sea mañana arturo hay posibilidad de llevar esta producción de gira y seleccionar estudiantes diferentes universidades en eeuu eso hasta ahora es un sueño es un sueño y esperamos que es una posibilidad real todavía no hay nada en concreto pero estamos soñando con eso poder hacerlo tú eres un músico desde los 13 años no no mi primer baile lo toqué a los 12 empecé a tocar como a los 10 la música ha sido tu vida es eres un músico preparado eres un músico que sabe de música y voy preparando la pregunta para caer en lo que está pasando hoy día con la música con la música urbana ay dios mío ayúdame dios mío donde hoy día y vemos jóvenes que incursionan en este género y de la noche a la mañana se hacen millonarios y jóvenes que han estudiado música que son serios muy mermando el trabajo porque hoy día las computadoras pues hacen lo que hace cualquier instrumento aquí tienes una muestra nosotros estamos ahora mismo te estoy personalmente extremadamente agradecido porque hemos estamos teniendo dificultades para vender los tickets para el teatro mañana eso no sucede con esos artistas que llenan estadios varios días que llenan lugares enormes con miles y miles y de gente que se puede hacer para animar a la gente a volver a lo orgánico yo creo que el problema fundamental es la falta de apoyo a la música buena de parte de quien de todos los medios incluyéndolo a ustedes no tenemos el apoyo no tenemos un festival de jazz rara vez tiene difusión las emisoras que tocan un poco de música de jazz son las emisoras de estas comunitarias que tienen antenas muy cócticas que se oyen nada más que en el barrio y yo llevo 32 años viviendo los eeuu escúchame esto que para mí yo lo considero un crimen un crimen cultural y un crimen de conceptos de apreciación al legado de la música de jazz que es una música muy respetada a nivel mundial pero muy respetada yo llevo 32 años viviendo en los eeuu nunca he visto 10 segundos de música de jazz en la televisión norteamericana eso es un insulto tú vas a japonés mañana sábado a las nueve de la noche en el main new no sé cómo decir eso en las estaciones no las las principales las principales no las de cable cablen en las principales fácilmente vas a poder ver dos o tres horas de los festivales de jazz que se que se que pasan en el mundo entero yo estoy convencido 100% que la contribución cultural al mundo proveniente de los eeuu en el número uno está la música de jazz y así lo considera toda la gente del todo el planeta como una contribución que la gente aprecia y que disfruta y admira profundamente como el país que la inventó no va a proteger eso es el legado esa tradición es a esos grandes artistas que hemos tenido aquí los eeuu cómo vamos a proteger eso cómo no vamos a difundirlo cómo no vamos a dejar de saber a los jóvenes que nacen en este país que existe esa tradición tan profundamente admirada en el mundo entero y entonces los jóvenes están completamente confundidos en cuanto a la calidad musical los jóvenes se piensan que un un individuo como tú dijiste al principio yo no quiero entrar en detalles porque es un tema un poquito escabroso y peligroso porque hay mucha gente que admira mucho eso y no quiero ofender a nadie pero el mensaje de un artista es cultivar a la persona es transmitir mensajes positivos en todo sentido puede ser de alegría de tristeza de de concentración de admirar las cosas que en la música es capaz de transmitir pero cuando la música que se está transmitiendo es extremadamente limitada que es producida por un aparatico electrónico con un solo acorde con un ritmo creado por una maquinita y encima de eso un individuo diciendo malas palabras improperios ofensas si a los jóvenes se le brinda eso todo el tiempo llegan a creer que ese es el mensaje bueno y que esa es la buena música y eso es lo que está pasando hoy en día bueno por lo menos te puedo y creo que tú lo has sentido en el tiempo conociendo de que estás ante un fanático del jazz no yo lo sé yo lo sé y este mensaje por supuesto no es personal para ti pero tú eres un transmisor tú eres un comunicador que la gente te quiere mucho te respeta te admira y tienes grandes masas de gente que te escucha y yo sé que tú nos vas a ayudar a que la gente rescate todos esos valores artísticos igual que la música clásica como un joven no va a tener idea quién fue ramán y no ocho pan o mozart o due kellington o el afi general o yo encontré en todos esos grandes artistas que han nacido en este país que no tienen idea los jóvenes de que existieron esas personas pero si saben de otros nombres que no voy a mencionar que no hay nada que aportar absolutamente nada en ningún sentido ni ideológicamente ni artísticamente ni musicalmente y mucho menos los textos de las canciones lamentable mi querido arturo nos quedaríamos aquí toda la tarde y la noche conversando seguro que sí es muy enriquecedor pero ahora yo voy a salir de afuera porque voy a disfrutar un poquito de esto qué bien que bien que bien ¡Gracias!